Esta noche en Más Deportes le informaremos de... Crisanto Granjales inicia en Abu Dhabi su participación en Serie Mundial. Boca del Río recibirá el Gran Acuatlón 2015. Dolores Hernández prepara clavados para Serie Mundial. Huracanes gana el tercero de la Serie ante Jalapa. Tiburones finaliza participación en torneo de Copa. Con esto y más lo esperamos a la hora de la información deportiva. Más Deportes. Por TV Más. La hora de la información deportiva. Más Deportes. Más Deportes. Más Deportes de la Casa. Más Deportes.